La denuncia de que el hospital, el don Brach, estaba sin insumos, sin materiales, sin nada para trabajar lo que es las emergencias normales y más con las COVID. ¿Qué hay de cierto de eso? Bueno, buenos días. El hospital aquí tenemos lo que son los insumos para trabajar con pacientes COVID o pacientes sospechosos, como son guantes, tenemos macarillas, trajes de protección y los kimonos. El personal, como usted podrá ver, que lo vamos a pasar por los departamentos, está con su traje de protección. Entonces nosotros tenemos insumos. Lo que es la prueba, se están realizando pruebas de PCR en el centro, claro, con indicación de un médico especialista y con cita previa, pero sí tenemos lo que son los insumos básicos. Lo único que no tenemos ahora son las pruebas rápidas que se nos agotaron, pero se estaban realizando. Es cuestión de esta semana que se nos agotaron. ¿Cuál es el proceso para tener nuevamente la prueba COVID, la prueba rápida? ¿Cuál es el proceso? Recibir la atención médica, que un médico lo vea, luego que el médico te evalúa y te identifica como sospechoso para COVID, te hace la indicación de tus analíticas, luego que tú tienes tu indicación, te hacemos la cita y se hace la prueba. Ok, aquí el centro se le acabó. ¿Ahora ustedes? No, esas son las pruebas rápidas. Las PCR se están haciendo con normalidad, todos los tiguen. ¿Y ustedes van a obtener otra vez pruebas rápidas? Eso no depende de un ejemplo de nosotros, porque nosotros recibimos esos insumos, ya sea la DPS, la Dirección Provincial de Salud, que nos suple, igual que la Regional 3 de Salud. ¿Hay pacientes internos aquí de COVID? Sí, tenemos un paciente ingresado. ¿Un paciente? Sí. ¿El estado de ese paciente? Ese paciente está estable, ahora mismo le están pasando visitas, se le hicieron sus analíticas, todas sus analíticas de control, es decir, se le hizo perfil gerenal, perfil hepático, hemograma, glicemia. Ahora lo está viendo la médico especialista y vamos a ver la conducta que ella tome el día de hoy con ese paciente. ¿Y qué es su nombre, por favor? Carmen Adame. Gracias. Ok.